Hola, mi nombre es Pep Urbano. En este vídeo tutorial vamos a tratar las diferentes formas que tengo yo de hacer los corrales para mis velenes. Según el tipo de animales y las zonas del mundo, a los corrales se le denomina de diferentes maneras. Aprisco, cochinera, polqueriza, rediles, paveras, gallinero... Nosotros lo vamos a llamar genéricamente corrales. Los nacimientos son una serie de escenas, de representaciones, de actividades humanas que intentamos que sean de aquellos tiempos, alrededor de la escena principal que es el portal. La escena como es natural, las escenas se componen de pastores, animales y plantas. Las escenas de corrales con animales pues son muy bonitas, le dan variedad al nacimiento. Yo siempre pongo corrales en mis velenes. Nosotros vamos a hacer diferentes corrales con diferentes materiales para figuras de 12 centímetros. Si tenéis una figura más pequeña pues es lógico tendréis que reducirla y si es más grande pues la tendréis que agrandar. Bueno, pues el primer corral que vamos a hacer va a ser de muro de piedra. Entonces los materiales que vamos a utilizar van a hacer una caja de frutas que está formada por chapas de madera y por unas maderitas. Y este tipo de madera. Esto como es lógico en cualquier frutero las tiene o de este tipo. también de caja. Piedra volcánica. Estas piedras yo las compro en los viveros, en los almacenes de plantas, en los almacenes de construcción. Hay bolsas que valen muy baratitas. Lo único que pasa es que las fuerzas son un poquito grandes. Pues nosotros los muretes lo vamos a hacer con esta piedra. Pero si no tenemos piedra volcánica, si no tenemos piedra volcánica, pues podemos utilizar este tipo de piedrecitas. También para hacer nuestro corral de silicona fría. Mirad, esta silicona es color marrón. Esta es una silicona de montaje. Entonces si le ponemos color marrón se confunde un poco con las piedras. Si la pusiéramos blanca pues resaltaría mucho. Y si no tenemos silicona fría de ésta, pues podemos utilizar la silicona caliente. Una cuerda de pita. Un palito de seco, que es el que vamos a utilizar para hacer la puerta del corral. Cuerda fina o hilo grueso. Pintura oscura. Puede ser bien gris, marrón, una pintura oscura. Lo importante es que sea un poquito oscura. Cola de carpintero aguada. Tierra del campo cernida. Con un pequeño colador le vamos echando, le vamos quitando los chinos. Musgo seco molido. Mirad, este musgo lleva lleva ya que hace que lo tengo por lo menos tres años. Encontré un sitio barato y compré. Y mirad, mantiene el verde. Antes utilizaba perejil y orégano. Pero lo que pasa es que eso se pone un amarillo. El musgo seco no se pone un amarillo. Y las herramientas que vamos a utilizar van a ser una pinza de cortar o una pinza o alicate. Y esto es un alicate normal. Una tijera. Un colador. Una cerrucho. Tenemos que cortar una tablita y entonces una cerrucha. Un cúter. Una brocha. Un sacapuntas. Un taladro con una broca del 8 o del 10. Depende del grueso que sea el palo que empleemos para hacer las puertas. Un destornillador plano que sea grandecito. Bueno, pues vamos a empezar, como hemos dicho antes, con material reciclable. Esto principalmente está cogido. La caja está formada por grapas de alambre bastante grueso. Unas grandes aquí que abarcan las esquinas. Que abarcan dos caras. Y otras que están clavadas por ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Mira, nos venimos aquí y nos venimos cerca de la madera y cortamos. ¿Vale? Doblamos. Las cajas estas tienen mucho progreso. La madera la podemos utilizar para muchas cosas. Y es una maderita muy blanda que si no tenemos cerrucho, por ejemplo, la podemos cortar con el cúter. Hay que procurar que la caja no esté la madera muy doblada. ¿No? Bueno, mira, este lado la madera está así. Solamente nos serviría para pequeñas pelotas. Bueno, pues mira. Tenemos este. Y mira, ya la cequita de esta forma. La ponemos recta. Y las cajas también tienen, estas cajas de madera están cogidas, también tienen este tipo de grapas. Entonces, este tipo de grapas le metemos al destornillador y las sacamos. Y mira que maderita, ¿eh? Y es blanda, blanda, blanda. Esto se llama contrachapado, ¿no? Porque son, en realidad, son como una especie de shangui. En el centro lleva una madera puesta de una manera y a los lados de la otra. Nosotros lo vamos a llamar madera. Muchas veces decimos, oh, no he encontrado las maderitas finas. Pues mira, aquí ya tenemos las chapitas finas. Bueno, y lo mismo vamos a hacer fuera de cámara. Lo vamos a desarmar. Vamos a quitarle las grapas que le quedan. Mirad, si la madera está muy dura, porque esto no es exactamente madera. Nosotros le llamamos cartón-piedra, yo no sé cómo es. Entonces, mirad, si está muy dura la grapa, lo que hacemos es doblamos un poquito. Le metemos el destornillador. Le doblamos así un poquito. Y ya le metemos el destornillador por el centro, por aquí. Y apretamos un poco. Mirad, empleando solamente estas tres herramientas, pues hemos conseguido dos tablitas grandes. Esta está doblada, pero esta, si le ponemos un poquito de agua y le ponemos peso, y también nos vale para trocitos pequeños, ¿eh? Pero mira, esta tabla está muy bien. Estas dos tablas. La base de la, de la, de esta caja, pues están cogidas con grapas. Una grapa que se abre. Entonces, mira, la forma de quitarla es partiéndola por la mitad... Tiene un poquito de trabajo, pero ese es el coste del material, ¿no? Con el alicate, giramos despacito, ¿eh? Para que no... Para que no se nos rompa, porque es una madera tan blandita, tan blandita, que la podemos romper. ¿eh? Esto es cuestión de paciencia. Y ya sé, cuando lo hagamos, esos dos o tres veces, ya... Y le ponemos derechita la grapa, la mitad de la grapa, y tiramos. Con esto también se pueden sacar la grapa, si no apretamos mucho. Pues si apretamos mucho, lo que hacemos es partirlas. Bueno, mirad, con estas tres herramientas, podemos armar nuestra caja. Aquí tenemos, no sé cuándo hemos tardado, la metamos en un cuarto o diez minutos, no sé exactamente. La primera vez que lo hagáis, os va a costar más trabajo. La segunda ya os cuesta menos. aquí tenemos dos maderas grandes, blanquitas, muy bonitas. Por supuesto, no vamos a poner rubio Sánchez, frutas, ¿no? Pero, mirad, estas dos maderas, estos dos sapones, ¿eh? De ADM, me parece que se llama, ¿eh? Que esto se afila un poquito, se lija, y eso nos vale, ¿eh? Y para cualquier trocito, para cualquier cosa que queramos hacer. Con esto vamos a hacer el fondo de nuestros corrales. mirad, unas tablicas, ¿eh? Eh, estas son madera, madera, estas contrachapado, y todo esto es madera, madera. Y además, esta madera tiene una cualidad, que es fácil de cortar con el cúter. Mirad, ¿eh? No la he querido apretar más, pues si lo hubiera apretado más, lo corto, pero es que no quería dañar el de este. y no solamente, no solamente la podemos cortar con el cúter, sino también la podemos cortar con una tijera fuertecita como esta. Mirad, ¿no es? ¿Verdad? Si queremos una piecita grande. ¿Verdad? Y mirad, qué color tan bonito. ¿Verdad? Bueno, pues con esto ya podemos empezar a trabajar nuestro corral de muros de piedra. Con el mismo sistema de desarmar la caja que empleamos para otra hemos desarmado una parecida a esta. Y hemos sacado, hemos cortado un trozo ¿Verdad? Para hacer nuestro corral para cerdo, es decir, nuestra cochinera. Mirad, cómo vamos a trabajar con tierra y con borbito de estos de muros secos. Entonces, vamos a poner esta bandeja para que no llenar mucho todos los alrededores. Ya dijimos que lo podíamos montar con silicona de este tipo fría, una silicona de montaje color madera o con silicona caliente. Nosotros vamos a trabajar con esta. Nuestras piedras y esta es la tierra fina. ¿Eh? Y dijimos que teníamos un colador. Ahora vamos a utilizar este colador que son esto se emplea para hacer el té. ¿Eh? Entonces vamos a empezar. Ponemos un cordón de silicona. ¿Qué ventaja tiene esta silicona sobre la otra? ¿Y qué desventaja? Mira, la ventaja que tiene es que te permite colocar cualquier cosa y no la pega instantáneamente. Al no pegarla instantáneamente pues tú la puedes mover. ¿Eh? Esa es la ventaja. Y la otra es la ventaja que tiene es que te la pega instantáneamente. Colocamos piedrecitas. Yo digo que si no tenéis esta piedra yo como es la que tengo y tengo más cantidad pues eso lo hace. No hago con esta, ¿no? Pero que se puede hacer con la con otra cualquiera. Ahora lo que vamos a hacer es poner otra encima. Este tutorial sigue las directrices de mis vídeos que sean fáciles de hacer que no necesitemos muchas herramientas y que los materiales sean asequibles pues más asequibles que una piedra en el campo se puede hacer y ahora ya está y ahora esta parte la vamos a hacer sin grabar para que no sea muy larga la grabación. Mira, le hemos puesto tres tres líneas de piedra y ahora lo que vamos a hacer es repasar las silicones para que no nos quede redonda. Vamos a ir aplastando un poquito esto con la silicona caliente pues no lo podemos hacer. Esto lo que he hecho es pintarlo esta especie de colador una de las partes pintarlo para que cuando yo lo sacudo así no se se salga por arriba. Le ponemos un poco de tierra de molida y empezamos a echarle para que vaya tapando todo toda la silicona. Vamos mirando despacito y le van marchando. Esto quiere decir que hay que pegarlo mejor. Hay que ponerlo que esté mejor pegado. Creo que le he puesto poca silicona habría que ponerle el cordón más grueso y por qué os lo digo porque al moverla se me han caído algunas piedrecitas. Vamos a hacer dos taladritos aquí para la puesta. Lo que os dije que le hemos puesto poca silicona y se nos cae para haberlo reforzado un poquito. Bueno nosotros no somos perfectos entonces tenemos fallos. Bueno, mira, vamos a hacer la puerta hemos puesto ya los dos palitos estos y ahora esta es la puertecita que va de aquí a aquí entonces vamos a cortar un palito cortamos dos finitos y este y este si lo vamos a hacer con silicona caliente la puerta ¿vale? Bueno, mirad, mientras que se seca vamos a hacer la puerta para hacer la puerta vamos a utilizar esta pieza esta herramienta no sé cómo llamarlo que tiene dos palitos aquí en el cuadro para que nos salga la puerta bien y también vamos a utilizar unas pinzas ya tenemos los dos palitos uno más largo que otro el más largo es el que entra en el boquetito que hemos hecho entonces lo que vamos a hacer es fijarlo y lo fijamos con con una pinzita y ahora también teníamos el largo el ancho de la puerta que cuando tenía los dos palitos pues lo hemos medido ¿eh? y el otro palito un poquito más corto entonces le ponemos este aquí y este lo vamos a poner aquí así y lo vamos a pegar con silicona caliente esta puerta le vamos a hacer una cosita para que quede muy bonita y es que le vamos a hacer le vamos a liar unas cuerdecitas ¿eh? en alguna de las cifras esto tiene tanto detalle que a veces se me olvida lo que lo que hay que hacer mira bueno ahí le hemos hecho un nudo y ahora le vamos a poner la aguja el siguiente paso es cubrir el suelo con tierra tenemos otra puerta después la repasaremos las cuerdecitas que es lo más lo más lo más laborioso no quiere decir que sea difícil sino que es laborioso mira aquí tenemos nuestra cola aguada la movemos porque la cola suele ir hacia abajo y el agua hacia arriba entonces pierde y ahora con una brochita esto otras veces lo hemos hecho con pintura pero como el suelo de descolgar es marrón entonces lo que vamos a emplear va a hacer colas aguadas usamos una buena cantidad tomamos la cuerda esta de pita cortamos un trocito separamos y cortamos trocitos chiquititos esto va a simular la paja mira la paja hay otra forma de de obtenerla ¿no? y es que en los caminos suele haber unas plantas que se llaman cerrillos aquí en España y son como si fueran cañitas finas entonces esa planta se corta y ya tenemos ahí la paja es laborioso también una tijera mejor que corte que esta es laborioso pero no es difícil bueno yo creo que con esto tenemos bastante el suelo está muy monótono entonces echamos un poquito de paja como si fuera paja y ya tenemos otra cosa ¿qué nos queda? pues nos queda ponerle un poquito de verde un poquito de verde al murete aquí tenemos nuestro mugo molido tomamos un poquito de paja ahora cuando esté seco que lo podamos doblar bien pues ya le pondremos ahí entre las piedras un poquito de mugo molido esta es nuestra puerta ahí está ya tenemos ya tenemos las piedras que se han pegado con la silicona y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de mugo de verdecito aquí en los laterales por eso las hemos puesto así para trabajar mejor tenemos aquí un poquito de mugo seco y aquí tenemos terminado ya nuestro corralito con su puerta y lo que nos quedaría sería ponerle unos guarrillos ahí si por cualquier circunstancia o que no nos guste lo que hemos hecho pero si nos gustan los corrales de piedra si no queremos hacerlo así de una de un solo de una sola pieza pues podemos hacer lo siguiente que yo lo empleo bastante también de las tablitas que hemos conseguido de de la caja de frutas tenemos una y este que está un poquito ancha por lo que vamos a hacer es cortarle un poco lo voy a cortar con la tijera ponerle un poquito más estrella se puede cortar con la tijera también con las sequetas yo lo voy a cortar con la tijera tomamos la silicona y ahora le vamos a poner más cantidad le ponemos como hemos dicho una cantidad buena de esta silicona bueno en realidad no es silicona es masilla de montaje y le vamos a poner las piedras más grandes arriba tiramos bastante tierra mira como queda mira por aquí ha quedado perfecto la piedra pero por aquí se ve alguna zona se le ve la la silicona y también la madera se está viendo el color de la madera lo que hacemos es le vamos a poner bastante cola aguada hay que esperar un poquito que se seque si no se nos cae pero bueno aquí la tenemos y ahora lo que nos queda es poner un poquito de verde o se lo pegamos o hacemos un montoncito y lo hacemos un listo y lo metemos en los boquetillos lo metemos en los boquetes que tenga ahí mira ya lo tenemos terminado yo tengo hechos de diferentes tamaños los muretes mira aquí tenemos uno que esto que me permite me permite darle la forma que a mí me me cuadre bien quiero más grande más por lo voy también los puedo adaptar al terreno ponerle las puertas donde yo quiera pues nada pues este tutorial con esto hemos terminado este video tutorial espero que os haya gustado y que os sirva y si queréis recibir información de los próximos video tutoriales podéis suscribir y pinchar suscribirse y pinchar la campanita que hay en la parte baja del video hasta el próximo